Música Música Si una bonita me presenta Se lo recibo y me siento sabrecer Al día siguiente amanezco mal Y con una negra me hace por atrás Será que yo no haya llegado Y no puedo tomar el aso Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que vayamos Ay, 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 que vayamos Que fuerte con gestión, dolor, déjame el sanguero Cuando el nipa ni venera no se va a besar Ay, 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 que vayamos Ay, 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 que vayamos Música 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 Música